Hola y bienvenido a tu abogado virtual. En este video te explicaré cómo tramitar una demanda de amparo en línea ante los juzgados de distrito. Cabe señalar que este video te servirá para tramitar demandas de amparo indirecto o directo ante un juzgado de distrito desde donde quiera que te encuentres. Lo primero será ingresar al portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Puedes ingresar a través del enlace que te dejo en la descripción de este video. Una vez que ingreses al portal de servicios en línea, te aparecerá esta ventana. En la parte superior encontrarás la pestaña Amparo contra ataques a la vida, libertad e integridad de las personas. Selecciona esta pestaña. Posteriormente te aparecerá esta ventana en la cual deberás anotar tu nombre y tu correo electrónico, así como tu número telefónico. Este objetivo es opcional. Después selecciona el botón siguiente. Lo siguiente será seleccionar la ubicación de la oficina. En este apartado deberás seleccionar el estado donde presentarás tu demanda de Amparo directo o indirecto, es decir, la oficina de correspondencia de tu demanda. Una vez terminado este paso, selecciona el ícono siguiente. Ahora bien, en este apartado deberás ingresar tu documento. Para ello, el portal te ofrece dos formas de hacerlo, opción plantilla y opción archivo. En la opción plantilla te ofrecerá de forma preestablecida un formato, el cual deberás rellenar con los datos necesarios para la presentación de tu demanda de Amparo. O bien, selecciona la opción archivo para subir al portal el archivo que desees, sin importar que sea formato Word o PDF. También podrás subir o más uno o más archivos de forma simultánea. Una vez que termines este paso, da clic en el botón siguiente. Para finalizar, en la siguiente ventana te aparecerá el resumen de la información que estás enviando, como nombre del promovente, oficina de correspondencia receptora y los archivos subidos. Completa el código verificador mostrado en la parte inferior de la ventana. Selecciona la opción debajo He leído el aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento para que los datos personales sean tratados conforme al mismo. Y finalmente pulsa la opción finalizar que se encuentra hasta debajo de la ventana. Al finalizar, el sistema te arrojará el acuse de recibo digital correspondiente, con datos como oficina de correspondencia, el número de folio de registro, hora de subida, etc. De manera opcional, el sistema te permitirá subir tu firma electrónica FIDEL, si es que la tienes. También podrás descargar el acuse de recibo en formato PDF. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, tu abogado virtual. Dale me gusta y compártelo. Saludos cordiales.